Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Lucrecia Tornaboni. Ella fue una dama florentina que se acabaría convirtiendo en la matriarca de la familia Medici y en Señora de Florencia, siendo recordada por ser una gran mecenas de distintos artistas y pensadores de su época. Además, te dejaron una importante huella dentro de la casa Medici. Esta biografía es realizada por petición de Bautista Gervino, Emilio Olmos y Flora Norimaki. Lucrecia Tornaboni nació el 22 de junio de 1425 en la ciudad de Florencia, en la República de Florencia, actualmente en Italia. Fue hija de Francesco Tissimoni Tornaboni, pero se duda quién fue realmente su madre, debido a que Francesco estuvo casado en tres ocasiones. En primeras nocias se casó con Selvaya Alessandri, en segundas nocias con Mariana Guiardini, más conocida como Nana, y en terceras nocias con Francesca Pitti. La niña decende una antigua familia de la nobleza florentina que originalmente se apellidaba Tornacuincy, siendo una familia que tenía un gran prestigio como militares. Pero su abuelo, Simone Tornacuincy, decidió cambiar el apellido de la familia por Tornaboni, ya que éste quería conseguir un cargo público y según dictaban las normas florentinas, los nobles no podían acceder a tales cargos a no ser que renunciasen a su título nobiliario y cambiasen su apellido. La familia Tornaboni llegaría a estar muy bien posicionada en la sociedad florentina y era una de las partidarias de la casa Medici. Su hermano Giovanni se había convertido en el director de la sucursal bancaria que mantenían los Medici en la ciudad de Roma, y su hermana Tia Nora se casó con uno de los grandes partidarios de dicha casa de banqueros, Tommaso Soderini. Ante la buena posición de su familia, Lucrecia tuvo acceso a una exquisita educación que no era común entre las mujeres de su posición ni de su época, recibiendo clases de matemáticas, medicinas, administración, teología, retórica, filosofía y literatura, además de aprender otros idiomas, como el latín y el griego. Lucrecia no sería considerada hermosa, siendo descrita como una muchacha poco agraciada, que era miope y que tenía una nariz un tanto alargada, aparte de que padeció durante toda su vida de artritis y de dermatitis. Pese a no ser considerada hermosa, la joven sería vista como la candidata ideal para casarse con Pedro de Cosme de Medici, quien era hijo del conocido político y banquero Cosme el Viejo, que era señor de Florencia. Aquel casamiento sería muy deseado por ambas familias, especialmente por la casa Medici, debido a que los Tornaboni estaban muy bien posicionados en Florencia, y este casamiento le permitiría a los Medici el poder codearse con otras familias de la antigua nobleza florentina. El 3 de junio de 1444 se cebo la boda entre Lucrecia y Pedro en la ciudad de Florencia. Para entonces ella tenía 18 años de edad en el momento de la unión, y él 27. El matrimonio entre Lucrecia y Pedro sería feliz. Ella temoso ser una esposa leal y de buen corazón que apoyó a su marido en todo momento, convirtiéndose en su compañera ideal, además de ser considerada muy prudente y sabia, llegando a dar importantes consejos a su marido tanto en política como en finanzas. Lucrecia pronto se ganó la admiración de otras damas florentinas, quienes la verían como una buena esposa dedicada plenamente a sus labores domésticas y a la administración de su hogar, aparte de ser vista como una mujer culta, inteligente, bondadosa, piadosa y virtuosa. El matrimonio pronto se dedicó a traer a sus hijos al mundo. En el año 1445 nació Blanca, quien llegaría a formar parte de la familia Pazzi por matrimonio, y acabaría siendo exiliada junto a su familia política, tal la conocida conspiración de los Pazzi. En el año 1448 nació una niña llamada Lucrecia, más conocida por su familia como Nanina. Esta se acabaría uniendo por matrimonio a la familia Ruccellai. En el año 1449 nació Lorenzo, más conocido como Lorenzo el Magnífico, quien llegaría a ser el señor de Florencia. En el año 1453 nació Juliano, este seriaco gobernante de la República de Florencia junto a su hermano Lorenzo, y acabaría siendo víctima de la conspiración de los Pazzi. Y a partir del año 1455 nacieron dos hijos más que fallecieron al poco de nacer. Estos dos últimos partos fueron muy costosos para Lucrecia, quien se vería un tanto afectada por la artritis que padecía. Así que ante esta situación, el matrimonio decidió no volver a intimar y así evitar tener más hijos. Lucrecia se mostró como una madre muy atenta y preocupada, que se ocupó personalmente tanto de la crianza como de la educación de sus hijos, entregándoles una exquisita educación basada en ciencias, política, administración, matemáticas, filosofía y literatura. También se ocupó de la crianza de la hija natural que había tenido su marido, una niña llamada María, la cual había sido concebida poco antes de que se cebrase la boda entre Lucrecia y su marido Pedro, naciendo esta niña cuando la pareja ya se encontraba casada. Lucrecia no dudó en adoptar a esta niña y la crió junto al resto de sus vástagos, conserándola como si fuese su propia hija. En el año 1464 falleció su suegro, Cosme el Viejo, convirtiéndose su marido Pedro en el nuevo señor de Florencia, pero sus primeros años de gobierno estarían marcados por un intento de golpe de estado por parte del banquero florentino Luca Pitti y otros hombres bien posicionados. Así que ante el miedo de que surgiese otra conspiración, su marido Pedro decidió enviar a Lucrecia a la ciudad de Roma con la intención de encontrar una buena esposa para su hijo y heredero Lorenzo, una unión marimonial que fuese beneficiosa para la casa Medici y que les otorgase más poder y prestigio. Durante su estancia en Roma, la señora de Florencia permaneció en la casa de su hermano Giovanni y empezó a moverse entre la alta sociedad romana, buscándose alguna prometida ideal para su hijo, hasta que un día conoció al cardenal Latino Orsini, quien hablaría muy bien de su sobrina Clarisa Orsini, signo jovencita bien posicionada que pertenecía a la nobleza romana. Lucrecia no iba a casar a su hijo con la primera noble que apareciese en su camino, así que solicitó un encuentro con la familia Orsini para conocer mejor a la familia y a la joven Clarisa. La señora de Florencia pería por primera vez a Clarisa en la iglesia de San Pedro de Roma, mientras asistía a una misa, y quedó encantada con la joven. Es más, enseguida mandó una carta a su marido, donde describió a Clarisa como la candidata ideal para ser la esposa de su hijo Lorenzo. Lucrecia describió a su futura nuera como una muchacha que no era tan agraciada ni culta como sus hijas María, Blanca y Lucrecia, pero que tenía un buen porte, describiéndola como una joven de tez pálida, cabellos de tonos rojizos, alta, cuerpo bien formado, de buena salud, educada y modesta. Aquel casamiento se le aceptó de inmediato por su marido Pedro, ya que la novia no sólo descendía de una buena familia y estaba bien posicionada, sino que aquel casamiento permitirá a la casa Medici el poder emparentarse con la nobleza italiana, celebrándose la boda oficial entre su hijo Lorenzo y Clarisa Orsini en el año 1469. La relación con su nuera sería un tanto tensa, debido a que Lucrecia quería que sus nietos recibiesen una educación basada en ciencias y en humanidades. En cambio Clarisa prefería que sus hijos recibiesen una educación tradicional basada en religión, así que esto provocaría ciertas disputas entre ambas mujeres. Lucrecia no sólo se ocupó de la administración de su hogar o de velar por el destino de sus vástagos, sino que fue descrita como una gran apasionada de la música, la poesía y las artes. La señora de Florencia llegó a acoger en su propio hogar a distintos poetas, músicos y humanistas, los cuales convivirían junto a los hijos y a los nietos de la dama. También celebrarían su hogar numerosas reuniones literarias, a las que al principio sólo participaban los hombres, pero Lucrecia pronto empezó a exigir a las mujeres que también participase en tales veladas y las animó a involucrarse más en la cultura florentina. Lucrecia pronto sería criticada por uno de sus propios protegidos, el humanista Girolamo Benivieni, quien acusó a la señora de permitir la inmoralidad y la perversión dentro de la República de Florencia, debido a que ella hizo la vista gorda sobre los amoríos que mantuvieron sus hijos Lorenzo y Juliano con algunas damas florentinas que se quedaron embarazadas, algo que molestó mucho a otras importantes familias florentinas al ver mancillado el honor de aquellas muchachas. También se le criticó a la señora de Florencia su tolerancia hacia los homosexuales, ya que su sobrino Leonardo Tornaboni era homosexual y se encontraba en Florencia bajo la protección de su tía. Lucrecia no cambió su opinión sobre la libertad sexual de sus hijos ni su tolerancia hacia la homosexualidad, pero para evitar más escándalos pediría a sus familiares que intentasen llevar una vida más discreta. Lucrecia siempre fue una mujer muy piadosa, pero también una gran apasionada de la poesía, que llegó a escribir sus propios poemas, siendo considerada como una de las poetas más destacables de su época, estando sus obras basadas en pasajes y en personajes bíblicos, además de que escribió a lo largo de su vida numerosas cartas, conservándose a día de hoy tan solo unos pocos de sus escritos. La señora escribiría sus poemas en italiano en vez del latín, algo que no era como en aquella época y que ocasionó que se ganase la admiración de otros poetas de su tiempo. Lucrecia pronto se ganó la admiración de muchos de los humanistas a los que ella protegía, ya que éstos la consideraban más talentosa, capacitada e inteligente que muchos hombres se ganan. La señora también sería una gran apasionada del arte, llegando a contratar los servicios de distintos pintores, como Filippo Lippi, Domenico Irlandallo o Berroquio. Pero sin duda, su pintor favorito sería Sandro Botticelli, a quien le encargaría alguna de sus obras, además de ser ella misma quien le buscó a alguno de sus clientes más importantes. Lucrecia también mostraría un gran interés por coleccionar piedras preciosas, algo que daría mucho trabajo a los orfebres, joyeros y platero florentinos, debido a que la señora encargaría distintos tipos de engastes, palos diamantes, esmeraldas y rubíes que tanto coleccionaba. En el año 1469, su marido Pedro falleció a causa de la gota que padecía, una enfermedad que le acompañó durante muchos años y que le acabaría afectando tanto física como mentalmente, permaneciendo en Lucrecia a su lado mientras éste se veía cada vez más afectado por sus males. Tras la muerte de su marido, sus hijos Lorenzo y Juliano asumieron la gobernación de la República de Florencia, pero a diferencia de sus padres, éstos alardeaban mucho de su posición y de sus riquezas. Lucrecia intentó en vano el aconsejar a sus hijos de que ibase una vida más sencilla cara al público y que disfrutasen de sus riquezas en privado, pero sus hijos no quisieron escuchar sus consejos. El comportamiento de sus hijos pronto provocó que muchos empiezasen a envidiar aún más a los Medici y que aumentas el descontento del pueblo, además de que muchas familias florentinas bien posicionadas se volvieron en su contra, como los Pazzi y los Soderini, algo que acabaría dando pie a la famosa conspiración de los Pazzi, donde su hijo Juliano acabaría siendo asesinado en el año 1478. El asesinato de su hijo menor sería un duro golpe para Lucrecia y nunca seguirá recuperar del todo de aquella gran pérdida. Además, para entonces ya arrastra una profunda pena tras el fallecimiento de su hija María en el año 1472 a causa de las complicaciones de un parto. Aquel dolor también aumentaría cuando su otra hija, Blanca, fue exiliada de Florencia por pertenecer a la familia Pazzi por matrimonio. Lucrecia dedicó sus años finales de vida a la caridad, además de visitar muy a menudo una serie de balnearios en la Toscana, buscando así mejorar en salud, debido a que se encontraba ya muy afectada por la artritis y la dermatitis que padecía, falleciendo finalmente el 28 de marzo de 1482 a los 56 años de edad en Florencia. Sus restos mortales descansan en la capilla de los Medici de la Basílica de San Lorenzo de Florencia, en Italia. Lucrecia fue una mujer que destacó en su época, no solo por ser considerada como una buena esposa y madre, sino por su interés por el conocimiento, llegando a ser una de las poetas italianas más destacadas de su tiempo, además de que fue la mecenas de distintos artistas, músicos y humanistas, a los cuales acogían su propia casa, conviviendo estos junto a la familia Medici. Lucrecia es apenas recordada por su faceta como mecenas, como poeta o como coleccionista, pero ayudó a importantes artistas a desarrollar sus carreras, como es el caso de Sandro Botticelli, que sería uno de sus mayores protegidos. Esta dama florentina dejó su huella dentro de la casa Medici, ya que sus descendientes heredaron de ella su pasión por las artes, por las ciencias y el coleccionismo, convirtiéndose los Medici en grandes mecenas de importantes pensadores y artistas del pasado. Lucrecia es recordada como una de las grandes matriarcas de dicha familia, pero también es conocida por ser una mujer bastante adelantada a su época, ya que pese a ser muy piadosa, discreta y sencilla. Ella anima a otras mujeres a involucrarse tanto en la cultura como en la sociedad florentina. También ser una mujer de mente abierta, apoyando discretamente la libertad sexual o la homosexualidad. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Lucrecia Tornaboni. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy volalizando. Y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os aprecio esta historia y si conocéis a otras mujeres que fueron grandes matriarcas italianas. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!